Tercer día de protestas del sector agrario en Aragón, con más de medio centenar de marchas. Desde que soy agricultor no había visto jamás una manifestación como la que se ha hecho hoy. Grupos de WhatsApp hablando por teléfono nos hemos organizado y vamos a seguir organizando para que esto verdaderamente cuaje y hagamos fuerza. Lo han hecho durante todo el día, lo que ha provocado importantes retenciones e incluso cortes de carreteras, como la A2 en la Almunia. La A68 en Aragón, en Monzón y también en la A23 o en los accesos a Terueli. Que se nos escuche en tema PAC, nuevas burocracias que no entiende nadie. Pedimos que apoyen más las incorporaciones. El género que queríamos nosotros no ha subido en proporción a lo que pagamos nosotros. Reivindicaciones que han llevado también hasta las tres capitales aragonesas. Cientos de tractores han recorrido Zaragoza. Así han llegado hasta Huesca y también en Teruel han circulado por alguna de las principales vías. Si no se ve aquí, no se ve en ningún lado. No sabemos hasta dónde esto puede llegar. Todo sube y el cereal lleva el precio de hace 50 años o más atrás. Estamos vendiendo productos a bajo costo y es que nos damos cuenta de que no, que esto se va. Organizados, al margen de los sindicatos, han pasado toda la jornada en la calle. Que ha quedado claro lo que somos capaces de convocar y de hacer. Y este miércoles, aseguran, continuarán las movilizaciones.